Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. Jorge Romero Vázquez, diputado federal electo por el Partido Acción Nacional, presentó una demanda de amparo contra la senadora de Morena, Antares Vázquez Salatorre, por nombrarlo violador en diferentes ocasiones. Sin embargo, este amparo interpuesto por su defensa legal fue rechazado antes de terminar el año el pasado 23 de diciembre. Su defensa metió una queja ante este rechazo, por lo que queda esperar a que el tribunal colegiado resuelva si acepta o no dicho amparo. El expediente de la demanda es 12.64.2021 ante el juzgado décimo de distrito en el estado de Guanajuato promovido como amparo directo, según información dada a conocer por el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel. Jorge Romero Vázquez fue acusado de violación en agosto del año pasado. Para noviembre, una segunda víctima dio a conocer que también tenía un proceso en contra de Romero. En el amparo interpuesto por el diputado electo, fue por agravio, pues señala que en diferentes ocasiones Antares se refirió a él como un violador. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó este jueves que los pacientes contagiados de COVID con el virus activo suman 4.700. Del 1 de enero al día 6, incrementaron 1.712 casos tanto positivos y por ende activos que pueden seguir contagiando a más población. En los datos diarios que comparte la dependencia estatal, muestran que en las últimas horas los nuevos casos detectados fueron 612, de los cuales el 40% está identificado en el municipio de León al confirmar 248 casos más. Le sigue Irapuato con 66, Celaya con 49, Salamanca registró 30 más, Aposeo el Grande con 29 y Acámbaro con 26, siendo las ciudades con más contagios identificados. En el acumulado, la cifra se desplazó hasta los 207.295, de los cuales 996 se mantienen en investigación esperando su resultado y 190.079 son pacientes ya recuperados. El cuerpo de un hombre desnudo y con aparentes huellas de violencia fue localizado en un camino de terracería aledaño al Tajo de Santa Ana, en León. El hallazgo fue reportado minutos después del mediodía de este jueves a la altura de la hacienda La Guaracha, a espaldas de la colonia Refugio de San José, cerca del bulevar Timoteo Lozano. Reportes de ciudadanos que pasan por este lugar alertaron al número de emergencias 911, momentos después de encontrar un hombre que, al ser revisado por paramédicos, certificaron su deceso por asesinato. Aunque no fue confirmado, se dijo que el fallecido no tenía ropa y que presentaba diversas heridas en la cabeza, al parecer producidas por los proyectiles de un arma de fuego. De las características del fallecido no se proporcionaron más detalles y por ahora se desconoce cuánto tiempo tenía abandonado el cadáver en el lugar, así como quien pudo abandonarlo. Consulta los detalles completos en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.